¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Daniel Chavarría, como siempre para mí es un gusto estar aquí con ustedes y en esta ocasión te voy a contar brevemente qué es lo bueno y qué es lo malo del Kia Forte Hatchback 2021 en este momento. ¡Acompáñame! Para comenzar este breve análisis, primero hay que saber a qué segmento pertenece este producto y quiénes son sus principales rivales. El Kia Forte Hatchback es un hatchback compacto que en este momento solamente tiene dos rivales en el mercado mexicano que son el Mazda 3 Hatchback y la nueva generación del Seat Leon. Ahora los precios. El Kia Forte Hatchback en este momento, marzo del 2021, va más o menos de $350,000 pesos mexicanos a $480,000 pesos mexicanos en un segmento que en promedio va de $400,000 a $500,000 pesos mexicanos, por lo que de entrada los precios ya se ven bastante interesantes. Pero para saber si estos precios podrían justificar una buena relación con su beneficio y convertirse en un producto recomendable a compra, eso te lo voy a desglosar entre cuáles son sus puntos buenos y cuáles son sus áreas de mejora o como tal sus puntos malos. Comenzando con los puntos buenos o precisamente en qué destaca este producto frente a sus rivales, sin duda está en el equipamiento, ya que es el vehículo que nos da más dentro de su rango de precios. Te lo desgloso rápido. En la primera versión EX, que no tiene un rival dentro del segmento por los rangos de precios, ya que sus rivales empiezan en $410,000 o $440,000, ya sea el Mazda o el Seat Leon, este vehículo por $350,000 pesos mexicanos nos da luces automáticas con tecnología halógena, cámara de visión trasera, sensores auditivos adelante y atrás, llave de presencia con encendido por botón, control de velocidad crucero, al interior pantalla táctil de 10 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado manual, puertos de carga y salidas de aire en la segunda fila. En la segunda versión agrega faros con proyectores LED, quemacocos, aire acondicionado automático Bisona, asientos forrados en piel sintética, cargador por inducción y paletas de cambio detrás del volante. Y la última versión como elementos destacables, solamente agrega un sistema de audio firmado por Harman Kardon. Por lo que este vehículo de serie, lo único que se le podría, o más bien lo único que le haría falta para hacer un producto completo, sería una mejor tecnología de iluminación, pero nuevamente, por el precio, podría ser algo que le podríamos pasar y también sistema de aire acondicionado automático. De ahí en fuera, la verdad es que es un vehículo bastante completo en este apartado de serie. Segundo punto destacable de este producto frente a sus rivales es en la habitabilidad, ya que este es el producto que nos da el mayor espacio en la segunda fila y también en la cajuela, por lo que si buscas un producto dentro de este segmento que te dé la mayor habitabilidad, de entrada, este producto ya te podrá resultar bastante interesante. Pero fuera de esto, ya no encuentro ningún otro punto que destaque frente a sus rivales, aunque claro que sigue teniendo puntos que son buenos, por ejemplo, la seguridad. Este producto nos da una buena estructura, asistentes electrónicos completos y 6 bolsas de aire de serie. Además de que en la versión GT-Line agrega sensor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. ¿Por qué te lo menciono como un punto bueno y no como un punto destacable? Porque encontramos otros rivales que nos ofrecen una configuración similar, como lo es el Mazda 3, que de hecho nos da 7 bolsas de aire de serie. Y de igual forma, a partir de la segunda versión nos da sensor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. El único vehículo que se está rezagando en este apartado es el Seat León, ya que nos da los elementos básicos, pero todavía no nos da asistentes a la conducción, como el sensor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado, que son elementos con los que tuvo que haber llegado. Segundo punto competitivo, la mecánica. En la primera versión, te he mencionado en otros análisis que la motorización de aspiración natural es algo que ya tiene que evolucionar, ya que en un segmento que tiene aspiraciones deportivas, este es el motor más lento del segmento, pero la verdad es que en este momento no se lo critico por los precios, ya que su segmento empieza a 40, 50, 60 mil pesos por encima del valor del Kia Forte, y justamente con esa mecánica es que logra esa relación con su beneficio. En las primeras versiones encontramos son cuatro cilindros de dos litros, que entrega más o menos 150 caballos de potencia y 130 libras-pie de torque. Esta mecánica puede estar acoplada a una caja manual de seis cambios o una automática IBT. En la versión superior, la GT, aquí encontramos uno de los motores más interesantes. Es un cuatro cilindros de 1.6 litros que entrega más o menos 200 caballos de potencia y 200 libras-pie de torque. Puede estar acoplado a una caja manual de seis cambios, que esta configuración va a ser bastante interesante, ya que ningún otro rival nos da esa opción a poder tener una caja manual en las versiones superiores. O una caja automática de doble brague de siete cambios. Como punto destacable con esta versión también está en que es el único producto en ofrecernos suspensión trasera independiente. De ahí en fuera yo no encuentro otro punto que pueda ser mencionado como destacable o como bueno con este vehículo. Encontramos la calidad, que es bastante competitiva, pero este sí podría ser un punto con el que podría mejorar Kia, ya que encontramos un ambiente que es más refinado con el Seat Leon, y no tanto por los materiales, ya que de hecho tiene una mejor manufactura que los que nos da Kia, pero nos da un ambiente con iluminación ambiental y otros detalles que ya podría empezar a agregar Kia y que todavía no lo ofrece. O el Mazda 3 que nos ofrece un ambiente que es mucho más refinado al que nos da este Kia Forte. Consumos de combustible. Antes eran un área importante de mejora de Kia, pero ha sido un punto que he estado puliendo en las actualizaciones de sus productos y sobre todo en sus transmisiones automáticas, ya que en este momento el motor 2 litros, en la última vez que lo pudimos probar, nos dio aproximadamente densidad entre 10 y hasta 11 kilómetros por litro con la caja IBT, lo cual es bastante bueno. Un promedio va a ser como entre los 10.5 kilómetros por litro. Y con el motor 1.6 turbo rondamos más o menos entre 8.5 y 9 kilómetros por litro, teniendo en mente la potencia, la verdad es que también son consumos que son bastante competitivos. Por lo que ahora teniendo en mente cuáles son sus puntos buenos y cuáles son sus áreas de mejora, este producto podría ser recomendable a compra. Vámonos con la primera versión. Definitivamente la versión X sí me parece interesante a compra por la habitabilidad, el equipamiento funcional y sobre todo los precios. Si no necesitas la habitabilidad, la verdad es que en esta ocasión sí valdría la pena bajar de segmento y voltear a ver un Peugeot 208, la nueva generación que acaba de llegar en su primera versión. Nos da un equipamiento funcional que es bastante competitivo con lo que nos da este Kia Forte, sumando tecnología de iluminación LED principal, algo que no nos está dando el Kia Forte, y un manejo que podría ser más interesante que este Kia Forte con un motor que es más pequeñito, pero con una mejor tecnología. Segunda versión, la versión GT-Line, 400 mil pesos mexicanos aproximadamente. Definitivamente esta versión ya no la encuentro como la mejor relación con su beneficio. Nos da un equipamiento funcional que es bastante interesante, pero por 400 mil pesos mexicanos me parece que el motor ya empieza a pesar y podría ser una mejor alternativa voltear a ver un Mazda 3 eSport o de igual forma bajar de segmento si es que no se necesita la habitabilidad y volver a ver la segunda versión del Peugeot 208 2022. Y la última versión, la GT, 460 mil pesos mexicanos a 480 mil pesos mexicanos. Esta me parece la mejor relación con su beneficio del Kia Forte GT, del Kia Forte Hatchback en este momento, ya que nos está dando de igual forma un equipamiento funcional que es bastante competitivo y uno de los motores más interesantes. Pero bueno, te comprarías un Kia Forte Hatchback en este momento, si no y por qué y sobre todo en qué versión de equipamiento, ya que al final de todo esta solamente es mi opinión, son las herramientas que te doy para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti. También déjame en los comentarios de qué otro producto te gustaría que hiciera un breve análisis en este momento. En próximos días te estaré compartiendo el análisis del Mazda 3 Hatchback. Ya te he compartido el Seat Leon y después te voy a compartir el primer análisis de segmento aquí en el canal, en mi canal, que va a ser cuál es el mejor hatchback compacto que puedes comprar en ese momento. Y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría y que nosotros nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!